Nació en Medellín, aquí está nuestro invitado a esta hora en Bravísimo, es humorista y libretista, además director, es un hombre noble, humanitario, le gusta ayudar a la gente, le encanta viajar, además es un gran soñador, desprendido, se considera un buen hijo, es amante de los perros, le gusta cocinar, es apasionado por los efectos especiales y le dicen el inspector Gadget. El Bravísimo es para nuestro querido David, Jeringa, enorme Jeringa, que viene aquí con Faustino, enorme, ha dicho que ha pasado aquí, por el aplauso, Faustino, que bello, Faustino, sí, el hombre nos, claro, me encanta, el hombre dijo, ya estamos al aire, claro, claro, nos la está liando, Faustino, juicioso, juicioso, al suelo, feliz año, feliz año Mónica. Esto es lo que llaman una entrevista diferente, ¿cierto? Claro que sí, queríamos un poquito más de acción y la tenemos aquí con este gran danés. Tú tienes dos perros. Cuatro perros tengo yo. Ah, cuatro. Sí, yo tengo este, que este es un perrito muy especial, es un gran danés dogo alemán, porque los gran daneses, pues hay dos tipos, está el gringo, que es el que llaman americano, porque americanos somos todos, ¿no? Estamos en América Central, América del Sur, pero le llaman gran danés americano, pero el más moloso de los gran daneses es este, que es el europeo. Ah, bueno, entonces tienes a Faustino. Y tengo dos chihuahuas de pelo largo y un pujo. Ay, ¿y quién los cuida? ¿Tú? ¿Tú sacas a la capacidad? Entre los tres, entre la empleada, mi esposa y yo. Sí. Pero toda la vida me han gustado los perros. Qué cosa, ¿no? Son muy nobles, son desestresantes. Yo recomiendo los perros a los niños, ¿no? Son animalitos que les enseñan a tener responsabilidad a los niños, ¿no? Sacarlos a hacer sus necesidades, a bulticar al parque, entonces eso crea un sentido de responsabilidad en los niños. Oye, Jeringa, y tú mamando gallo toda la vida, ¿no? Mi amor, que... Toda la vida. Pero qué más, pero si no mamando gallo los presidentes, no mamando gallo yo. Digo yo, claro que sí. No, vean a ese mamar gallista que tienen en Venezuela, ¿ah? Ah. Háganme el favor, ¿ah? No mamar gallo yo. Pero tú, ¿qué? ¿En el colegio cómo era la cosa? ¿Imitabas a los profesores o empezaste desde la casa imitando a tu papá y a tu mamá? En el colegio imitaba a los profesores porque todos en la época del colegio hemos tenido profesores muy particulares, ¿cierto? Sí. Nosotros teníamos uno que era un profesor de matemáticas que estábamos en tercero de bachillerato y nos daba la clase como si fueran niños de quince, de kinder. ¿Cómo era? Tenemos el fraccionario dos tercios y tenemos el fraccionario tres tercios. Entonces el dos llega un día a la casa del tres y le toca la puerta y le dice, muy buenos días, señor número tres. Usted sea tan amable y me prestó una unidad. Y ojalá, y cuando me la devuelve. Oye, Gerín, es verdad que te echaron de muchos colegios y que tuviste una anécdota que vestiste a un hombre de muñeco y lo tiraste así. Ahí sí te expulsaron. ¿Qué pasó ahí? Eso es duro. Eso fue en un acto del colegio, entonces había un edificio muy alto de bachillerato y desde el octavo piso, ese día nos hicieron ir a todos con el uniforme de educación física. Entonces yo hice un muñeco con un uniforme de educación física. Ay, no. Y me asomé desde el octavo piso en pleno acto cívico y yo, me voy a tirar. Y todo el mundo me mirando para arriba y cogimos ese muñeco y pum, abajo. Eso quedó desocupado en dos segundos. Pero qué rebelde, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijeron? Me echaron. ¿Ah, te echaron del colegio? Me echaron del colegio. ¿Y qué pasaba en la casa? ¿Qué pasaba en la casa? Sí, cuando te echaban del colegio. Claro, que te decía tu mamá, tu papá. Había castigo, había reacción. Claro, había regaños. Lo que pasa es que a mí en el colegio me gustaba mucho era el tema ese de imitar a los profesores. Ajá. Eso es lo que yo... Actos culturales. Claro, claro, yo hacía eso, imitaba mucho a los profesores y pues en los actos cívicos de alguna manera. Era eso lo que me ayudaba a mí a componer las notas a fin de año porque yo era el que contaba chistes, imitaba a cantantes y todo eso. Ahí cuadraban. Claro, entonces llegaba al fin de año los diplomas y las cosas. Llamemos a jeringa pues para que nos anime aquí esto que está muy aburrido. Entonces con eso a fin de año, profe, venga, que mire que yo colaboro. Sí, claro. Y con eso me cuadraban. ¿Se decían en el colegio jeringa? ¿Ya te decía? En el colegio me decían. ¿Por qué? ¿De dónde decían? Porque de donde somos nosotros, mi amigo, en Medellín le llamamos jeringuear cuando tú molestas mucho. Mamar gallo. Correcto, entonces usted como jeringuea. Ah, ok. Y yo era muy flaquito, yo era muy flaquito, yo cuando nací mi mamá quedó virgen. Yo era muy, muy, muy delgadito. Entonces por eso me pusieron jeringa. Te pusieron jeringa. Bueno, y llegó el momento de ya vivir de esto. O sea, tú decidiste dedicarte a esto, profesión, y llegaste a Sábado Felices. ¿Cómo fue la primera experiencia en Sábado Felices? ¿Cómo fue? En Sábado Felices, en Sábado Felices, pues, entré por la puerta que es la sección de los cuentachistes, ¿cierto? Ajá. Entonces, pues, todavía sigue el mismo formato, tú ganas y pasas a la semana siguiente, ¿cierto? Y concursas y concursas y concursas y a fin de año hay una final en donde los que más programas hayan ganado durante el año se escoge el mejor. ¿Cuántos programas ganaste tú? Yo me gané como 12. ¿Ah, sí? Como 12 programas, sí. Entonces ya después me picó el bicho de la imitación. Entonces ya el señor Alfonso Lizarazo, a quien debo mi carrera, porque fue el que me dio la oportunidad, me dijo, bueno, ¿y usted qué quiere hacer? Entonces le dije, don Alfonso, a mí me gustan las imitaciones. ¿Pero qué? ¿Usted quién imita o qué? Vea, yo soy capaz de imitar a Lina Botero, soy capaz de imitar a Juan Guillermo Ríos, soy capaz de imitar... ¿Y tú le ibas haciendo la imitación a ella? Claro, sí, 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 sí. ¿Usted arrancaste, por ejemplo, Lina Botero y...? Lina Botero tenía un programa hace muchos años que se llamaba Los 10 Mejores de la Música. ¿Cierto? Claro, claro. A nosotros nos tocó. Sí, nos tocó, por el ladito. Decía, hola, amigas, sean todos bienvenidos a Los 10 Mejores de la Música. En la siguiente casilla encontramos la canción Ayushalme Jardín, Ayushalme Jardín, Ayushalme Jardín, Ayushalme Jardín, Ayushalme Jardín, Ayushalme Jardín. Él me amó. ¿Tú dónde entonces venía un videoclip ahí? Y a Luis Miguel, me han dicho también que imitas muy bien. A Luis Miguel, Luis Miguel... Ah, Luis Miguel, medio... El sol. Luis Miguel es el sol de México, sí. Luis Miguel es un personaje muy imitable, ¿no? Primero que todo, le admiro mucho Por la voz Pero su personalidad Lo extravagante, el tipo es como Intocable, excéntrico Y tiene una forma muy particular De cantar, más o menos Esas manos que me llevan Por las calles De la vida Esa cara que me Obliga A mirarla de rodillas Solo hay una Muchas gracias Pero además Luis Miguel, yo aplaudo Vamos a ver si es capaz de tenérmelo uno Ves a hacer un dueto Téngame un momentico, a ver quién es capaz de tenerlo Hágale que no le haces nada bien Para que saque a Faustín un momentico Ahí va, ahí va ¿Listo? Llévelo, listo ¿Qué te dijo entonces Alfonso Lizarazo? Ah, listo Me parece bien Listo, jeringa Bueno, entonces Bueno, va a empezar aquí haciendo imitaciones Tran, tran Entonces empecé haciendo las imitaciones Entonces en ese entonces Tenía Juan Guillermo Ríos un noticiero ¿No? ¿Recuerdas? El noticiero de las siete Sí, sí, sí Buen genio ¿Qué salía? Vamos a le muero a la vida Buen genio ¿Recuerdas? Sí, sí, sí Claro Entonces hacía eso Y hacía los políticos Y hacía los cantantes Ah, recuerdo de esa época Me hizo muy famoso el tema de la imitación de Rafael Orozco Yo tuve una anécdota muy, muy bonita y triste a la vez ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque yo lo imité Y a los ocho días O sea, el programa estaba cumpliendo como 35 años Entonces el invitado especial fue Rafael Orozco Entonces cuando él llegó al estudio Yo le dije a la niña de maquillaje Venga, consígame un bigotico y una peluca Ta, 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 ta Entonces yo me caracterizé como él Y me escondí El lugarcito, la cosa Claro, entonces él empezó a cantar Entonces cuando él empezó a cantar Yo me le aparecí en la segunda parte de la canción Sin que él supiera Entonces empezó a cantar él Deja mi mano que te acaricen Y yo entré Aunque la forma ya no es igual Tal vez palabras mal dirigidas Dejaros huellas, que gran pesar Y entonces la cosa fue muy chévere Porque él se quedó sorprendido con la imitación Y a los ocho días lo asesinaron Y empieza la gente a llamar a Caracol Que lo repitieran, que lo repitieran Y entonces lo repitieron como cuatro sábados Y una llamada de un familiar de Rafael Al canal que pues que agradecían el homenaje y todo Pero que no lo pasáramos más porque le estaba dando muy duro Esa fue una anécdota triste No, pero impresionante Además que cada imitación es un homenaje que se hace a la persona Claro, nosotros los imitadores somos caricaturistas El caricaturista con su lápiz hace un dibujo Nosotros lo que hacemos es eso Tomar de un ser humano Esos gestos Ese tono de voz Y exagerarlo un poquito Para hacer una caricatura viva Digámoslo así A veces la gente se ofende Pero Sí, ha tenido problemas con otro personaje Pero ¿sabes una cosa? ¿Cómo es que te llamas? Miguel Miguel, ¿sabes una cosa? Yo creo que la imitación tiene un límite Porque Usted puede hacer bien la voz Y los gestos De eso se trata Pero si usted ya va a ofender la persona Entonces Tiene lógica que el imitado se moleste, ¿cierto? Yo siempre he tratado de Con Sí, con respeto Con respeto Seguro que tus amigos también te aconsejan bien Jeringa Y hoy tenemos Una pequeña sorpresa para ti ¿Cómo así Miguel? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será Miguelito? No sabemos Mira pantalla Mira pantalla Ahí está David, parcero Usted sabe que yo con usted no tengo Sino agradecimientos Porque Así mucha gente no sepa Gracias a David Pues yo estoy trabajando en este momento En Caracol Televisión Él fue la persona que Que influyó Para que nos recibiera Juan Esteban San Pedro A Comino y Amiros Del grupo Salticón Que más tardecito Le va a hacer también Cominito el videito David, como le digo Que mi Dios lo bendiga Ese corazón suyo, hermano Muy poquita gente Lo tiene de verdad O sea, usted de infarto Nunca se va a morir Esté tranquilo Y como yo lo único que sé Hacer es troba Pues le voy a hacer una provista, hermano Para que vea El cariño que le tengo Y que de verdad es de corazón Si usted quiere que un amigo De corazón se distinga Solo extiendale la mano A David García Jeringa Que yo lo bendiga, parcero No, este muchacho Le digo a usted Es un genio Para mí este muchacho Así como va Va a ser el mejor Libretista de este país Es un muchacho Muy, muy creativo Es el encargado De hacer los libretos Con Comino Con el compañero En Blue Radio En el programa Voz Populi Escribe en Sábado Felices Escribe Es el director De libretos de la fila Es un tipo muy talentoso Oye, tú eres muy calmado Porque es que Él dice que tú eres muy, muy tranquilo No, calmado Yo a veces siento que No, yo soy Como Faustino aquí Igual de calmado veo Yo soy muy hiperactivo ¿Cómo será que cuando yo nací El médico le dijo A mi mamá Le dijo Señora Ah, no Perdón Mi mamá Cuando le llevaron La criatura dijo Ay, tan lindos los mellizos Dijo el médico No son mellizos Es que eso Es que él es muy hiperactivo Se mueve rápidamente Correcto Pero también Cuando te saltan La piedra Pues todos tenemos Como todos Claro, todos tenemos Nuestros extremos Bueno, como en Miami Por ejemplo Que te fuiste para allá Fue uno de tus momentos Importantes con Don Francisco Claro, señor Trabajamos mucho tiempo Con Don Francisco Estamos aquí con Miguel Ahí está Está usted señor Contento de estar trabajando Aquí en City TV Feliz de estar en Bravísimo Feliz de estar en Bravísimo Con una eminencia Como Don Francisco Buenísima gracia, señor ¿Sabe que nosotros también Trabajamos un abrazo Como la vez con la fe? Ustedes los españoles Vean a Don Francisco Dijo usted ¿Pero qué le pasa en la boca? No sé, no sé No sé qué posición Podrá tener Don Francisco En la lengua, ¿cierto? Será un piercing o algo así Allá en Miami También está otro Ah, Bailey ¿Usted conoce a Bailey, no? Jaime Bailey Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa El día de hoy Estamos transmitiendo Desde Bravísimo Y hoy haremos un invitado Delicioso Delicioso Lo goza Es un españolazo Bueno, lo goza No sé mi programa Hablamos No es el teléfono No, es el problema con Bailey Es que Bailey, Bailey Se ha ido a la mano Ay, Bailey Bailey, Bailey Bailey, bueno ¿Y tú le hiciste la invitación a él? ¿Estuviste con él? Claro Tengo oportunidad Él vino a Colombia A presentar un festival del humor Ajá Entonces yo tuve la oportunidad de ¿Y qué te dije? No, me ocurrió una cosa muy cómica Porque Estábamos en el estudio Y la luz estaba Bajita Entonces yo estaba caracterizado Como él es Yo estaba de espaldas Y se me hace como Yo tengo la misma estatura de él Entonces estaba con mi peluque Y el saco y todo Y entonces Se acercó un 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 señor de Del personal técnico Por detrás Ay, señor Bailey, vea por favor Y se puede ver Que vamos a agarrar Yo cual Bueno, vamos a hablar de Made in Colombia Y de los nuevos proyectos También que tiene Nuestro querido Jeringa Que viene un año Muy, muy fuerte Muy poderoso Todos los años son poderosos Pero este viene Con todas Con todas Como ustedes, vea ¿Cuánto lleva ya Bravísimo? Bravísimo va a cumplir 14 años El próximo 5 de mayo Estamos cumpliendo 14 años 14 Tienes que ayudar a cantar Seguimos en Bravísimo Con Jeringa No se vayan